¡Hola amigos! Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cicel, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Y bienvenidos a este segundo episodio del mes de Halloween en este súper especial. Así que si tú eres nuevo y es la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas al canal para no perderte los siguientes episodios y definitivamente tienes que ver el primer episodio porque fue un episodio muy, muy creepy. ¿Alguna vez ustedes han dicho, no te preocupes, solo es una película de miedo, no va a pasar nada? ¿O te estás inventando muchísimas cosas por ver tantas películas de miedo? Pues puede ser que cambies de opinión después de este video porque hoy les traigo 5 películas de terror basadas en hechos reales. Así que sin nada más que agregar, empecemos con este flow creepy, espeluznante, macabro, spooky. Pónganse cómodos, apaguen las luces y comenzamos. Pesadilla en Elm Street Freddy Krueger es uno de los personajes más conocidos del cine del terror y esto es debido a su forma escalofriante, monstruosa de representarlo. Su apariencia física con el rostro quemado, el jersey de rayas verdes y rojas, su sombrero y sus guantes de cuchillos hacen que Freddy sea realmente un monstruo terrorífico. Freddy aparece en las pesadillas de los niños y adolescentes de Elm Street para asesinarlos. Aunque a muchas personas les cueste creer, Freddy Krueger fue una inspiración en un hecho real y esto es debido a que el autor de este largometraje, Wes Craven, se basó en la huida de una familia de los campos de concentración de Camboya hacia Estados Unidos donde muchos familiares pudieron superar este oscuro pasado de lo que vivieron ahí pero hubo un hijo que no podía superarlo, que tenía muchísimas pesadillas sobre el genocido camboyano y una noche murió mientras dormía. Y es así como dio vida Freddy Krueger por esta historia real. Las personas que no sepan sobre los campos de concentración de Camboya, como en mi caso porque yo realmente no sabía hasta que empecé a investigar, estos campos también son llamados campos de exterminio, campos de la muerte y en inglés se conoce como killing fields. En este país del sudeste asiático fueron asesinadas 2 millones de personas en los años 70. En este lugar hubo muchas muertes de una manera macabra, inhumana, cruel que realmente no las voy a contar porque son muy muy fuertes así que en el internet hay muchísima información de esto. Actualmente es un centro turístico. En este atractivo turístico, que si así se le puede decir, hay exhibiciones de cráneos, de dientes, de muchas cosas que ocurrieron ahí. La realidad supera la ficción. La segunda película voy a hablar sobre el muñeco diabólico que fue estrenado en 1988 y estoy hablando nada más y nada menos que de Chucky. Las personas que nacimos muy cerca del año que fue estrenado, Chucky nos deba muchísimo miedo y yo creo que esa era una de las pesadillas más feas que teníamos que un muñeco se nos apareciera así. Pero ahora que ya estamos grandecitos y todo, pues yo creo que ya Chucky no nos da miedo en absoluto. A mí me da una risa tremenda cada vez que lo veo. Pero en fin, Chucky se basó en una historia que muchas personas la cuestionan, entonces ahora se convirtió más que todo en una leyenda. Y esto se basó en lo que le sucedió a Robert Eugene Otto. Resulta que Otto recibió un regalo de su criada. Era un muñeco al que llamó Robert. Al parecer la criada era practicante de magia negra. Desde que recibió el regalo, Otto hablaba solo y en el hogar en el que habitaba comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Otto afirmaba que el muñeco tenía vida propia y algunos vecinos contaban que el muñeco se asomaba a la ventana cuando no había nadie en casa. Los padres decidieron encerrar al muñeco en el ático. Pasaron los años y tras la muerte de los padres de Otto y debido a la herencia, este volvió a su antiguo hogar y se reencontró con el muñeco. Al principio le pareció curioso volver a encontrarse con este y estrechó un lazo con él nuevamente. Pero pasaron cosas muy raras y sobrenaturales. Entonces decidió encerrarlo una vez más. Pero cuando Otto murió, la casa llegó a manos de otra familia y la hija. Por casualidad se encontró con el muñeco Robert. La pequeña no pareció caerle bien al muñeco que este intentó asesinarle. En inglés se conoce como Robert the Doll, Robert el muñeco. Y Robert se encuentra en un museo. Sí amigos, así como el caso de Annabelle, Robert también está en un museo. Creo que Annabelle salió a pasear porque se dice que ya no está en el museo, pero no lo sé. Y el museo en donde se encuentra, que espero decirlo bien porque está en inglés, Martello Gallery Key West Art and Historical Museum. Entonces aquí se encuentra Robert the Doll. Y hay muchísimas cosas que se cuentan sobre esto, como que si tú le tomas una fotografía a Robert the Doll o lo grabas, pues éstas salen defectuosas o borrosas. E incluso la leyenda dice, y también lo dicen las personas que cuidan el museo, que tienes que pedirle permiso a Robert para tomar una fotografía o grabarlo, porque si no te cae una maldición. Curioso, ¿no? Creo que los muñecos hacen muchas cosas. Es así como Chucky apareció en el cine de terror. Psicosis 1960 La tercera película es Psicosis, que se estrenó en 1960. Si ustedes no han visto esta película, de verdad los invito a que lo vean, porque a pesar que es una película muy vieja, muy antigua, y la película es de blanco y negro, es realmente muy buena. Psicosis es una de las películas más exitosas y más recordadas del cine de terror. Este film de Alfred Hitchcock se basa en la historia de Ed Jane, uno de los asesinos más tristemente célebres de la historia criminal de los Estados Unidos. Él también conocido como Carnicero de Plainfield. Esto se debe a la localización de los crímenes en Wisconsin. Él cometió muchísimos crímenes de una manera inhumana, macabra, que no se puede explicar. Entonces, esto pegó tanto que llegó a Hollywood. De ciertas cosas que pudieron encontrar en la casa de este asesino, fueron muchos cráneos, algunos eran completos y otros eran transversales, que los usaba como máscara. Y las sillas y mesas estaban forradas de piel humana, entonces por eso también el apodo que le tenían. Y por si fuera poco, otra película que también fue inspirada por este asesino, fue Masacre de Texas. Esta película es una película de matar, 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 sangre, sangre, sangre. Creo que verlas ahora da más miedo saber que esto en realidad pasó. La siguiente película, que es The Girl Next Door, que fue estrenada en el 2007, también se basó en un hecho real. Y esta película demuestra totalmente que la vida real supera la ficción. Esta película, que es categorizada como terror suspenso, trata de la vida de Sylvia Likens. En esta película podrán ver que la familia biológica entrega a Sylvia Likens a una familia para que la cuidaran. Y esta nueva familia empezó a maltratar a Sylvia Likens de una manera cruel, inhumana, que si ustedes logran ver esta película, de verdad que los deja sorprendidos de cómo puede ser la humanidad tan cruel, tan malvada. Y no solamente fue la familia, sino con los vecinos, conjuntamente llegaron a matarla. Así que si ustedes no han visto esta película y les gusta la categoría de terror suspenso, creo que es una película que debe de estar dentro de sus películas para ver en Halloween. Hay veces que la realidad inspira a la ficción, pero en otras ocasiones es la ficción la que parece trasladarse al mundo real. Ya que el matrimonio, formado por Christine y Michael Barnett, cuentan que ellos vivieron en primera persona lo que nos contaron hace años la película La huérfana. Para las personas que no han visto esta película, se trata que un matrimonio adopta a una niña y empiezan a ocurrir muchas cosas extrañas, inexplicables y terroríficas. Y luego descubren que esta niña no es una niña, sino es una señora, una mujer, que aparenta ser niña y que ella lo que hace es asesinar a sus familias adoptivas. En la historia real sucede en el año 2010, cuando un matrimonio decide adoptar a una niña, entonces acudieron a un orfanato en Estados Unidos, Florida, y ahí conocieron a Natalia Grace. Natalia Grace supuestamente era una niña de 6 años que tenía mucha salud y nativa de Ucrania, supuestamente. Y cuando la adoptan, la llevan a su casa, junto con sus hijos biológicos, empiezan a ocurrir cosas muy extrañas. La primera cosa extraña que ocurrió fue cuando la mamá adoptiva, Christine, empezó a bañar a su niña adoptiva de 6 años y empezó a ver que esta tenía vellos en lugares donde no debería tener una niña de 6 años, entonces se dio cuenta que algo andaba mal y que la edad que decía la niña no era. Otros sucesos extraños fueron dibujos que hacía esta niña diciendo que quería asesinar a su familia. Cuando los padres adoptivos dormían, la niña se les quedaba viendo en la noche. Y si esto no les parece aún raro, Christine se dio cuenta que un día Natalia estaba colocando en el café ciertos químicos y cuando ella se enfrentó y le preguntó qué estaba haciendo, Natalia simplemente le dijo quiero envenenarme. Entonces, obviamente, aquí la madre, Christine, se dio cuenta que la niña no era una niña normal, que tenía ciertos problemas psicológicos. Entonces, lo primero que se les ocurrió hacer fue hablarle a una amiga que le hablara a Natalia en su lengua nativa que es ucraniana porque supuestamente era de Ucrania y cuando la amiga le empezó a hablar en su idioma la niña no entendía absolutamente nada entonces fue cuando se dieron cuenta que no era de Ucrania que les habían mentido. Entonces las llevaron a ciertos médicos y los médicos descubrieron que tenía muchísimos trastornos psicológicos entonces empezaron a llevarla con una terapeuta y aquí fue cuando Natalia Grace le confiesa a la terapeuta la edad real que tenía. Tenía 22 años y sufría de enanismo y que la idea de asesinar a su familia adoptiva le parecía muy divertida. Entonces la terapeuta obviamente les confiesa esto a los padres adoptivos. Los padres adoptivos al escuchar esto obviamente estaban traumatizados estaban muy asustados y decidieron abandonar a Natalia Grace agarraron a sus hijos biológicos salieron de la casa y se fueron. Y lo peor es que la historia no tiene un final feliz porque a pesar de todo lo que habían vivido del trauma que se dieron cuenta que Natalia Grace en realidad tenía 22 años que había nacido en 1989 que el orfanato les había mentido sobre su edad para favorecer la adopción la corte superior del condado de Marion les hizo una orden de arresto por abandono infantil. La vida real es mucho más cruel que la ficción llegaron a suceder muchísimas cosas por lo tanto siempre hay que tener mucho cuidado de las personas que nos fiamos de a dónde vamos así que la vida real pues tiene muchas cosas lindas hermosas pero también cosas muy muy creepy. Pero bueno amigos estas fueron las películas de terror que fueron basadas en hechos reales cuéntenme qué historia les pareció más escalofriante qué películas conocen ustedes que están basadas en hechos reales ya saben que me ayudan muchísimo si ustedes le dan like a este video se suscriben a mi canal enciendan la campanita de notificaciones nos vemos en el tercer episodio de este especial de Halloween les voy a traer una sección de maquillaje para todas las personas que me han preguntado va a ser maquillaje de mujeres y hombres así que va a ser muy muy versátil nos vemos a la próxima Bye Bye